Atención, vamos a empezar a instalar alambre de púas en esta zona. Por su seguridad necesitamos que regresen al lado de México. La masiva entrada de migrantes por la fuerza a través del marcador internacional 36 en el área del paso ha traído más vigilancia y busca evitar nuevos altercados entre autoridades inmigrantes. Más soldados de la Guardia Nacional de Texas desplegados y más alambre de púas se ha instalado en la frontera este fin de semana en el paso. Seguimos reforzando las barreras fronterizas y repeliendo a cualquier inmigrante ilegal. Texas mantiene la línea. Para algunos activistas la solución al problema de la migración va más allá de un reforzamiento en la frontera sur. Pero esto no está resolviendo un sistema que está roto. Entonces para nosotros la militarización y este incremento en más policía y más patrullaje no es una solución que en verdad esté abordando los problemas del asilo. Esta intensificación de vigilancia está siendo financiada principalmente por el gobierno de Texas. Todo el apoyo de otras organizaciones del orden público es bienvenido para la patrulla fronteriza. Nosotros respetamos a las otras agencias del orden público que nos están apoyando lógicamente y es importante para mantener la seguridad de nuestras fronteras. A pesar de ello algunos migrantes continúan planteándose la idea de cruzar ilegalmente. Pues está feíto, de repente uno se quiere arriesgar pero le da miedo pues igual con los hijos. Y la patrulla fronteriza continúa invitando a las personas que están pensando en cruzar a que eviten exponerse y no pongan en riesgo la vida de sus familiares y amigos. No se arriesguen, no vale la pena arriesgar la vida de las personas, no vale arriesgar la vida de tus pequeños, de tus niños, pagar tantas cantidades de dinero para llegar aquí y enfrentar una realidad en la cual vas a ser devuelto a tu país de origen. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.